¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si crucieron o les hace falta gallo Pa' los trompos son las cuerdas, pa' las aves las alturas No enamores con dinero porque compras amargura Hay que un pared muerido, no me pidas que acompañe Mi caballo no hace ronda con las mulas de carame Y un saludo pa' Gerardo Ramírez, allá en Rosane Y arriba Juan Acevil, Durango Primo Párame mi zamporja y encíllame mi caballo Porque me voy pa' Santiago, voy a bailar con la chayo Por el río de Tepeguanes, yo me puse a pescar bagre Pero me los asustó la mula de mi compadre Ay compadre, vengo herido, no me pidas que acompañe Mi caballo no hace ronda con las mulas de carame Ay compadre, vengo herido, no me pidas que acompañe Mi caballo no hace ronda con las mulas de carame Mi caballo no hace ronda con las mulas de carame